Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos agregar ficheros adjuntos dentro de nuestro material, en este caso de Excel Learning. Bien, para ello primero voy a agregar una nueva página, acá voy a añadir una nueva página y a esta nueva página le voy a llamar revista Aranduca, ok? Entonces dentro de esto, fíjense que esto yo puedo colapsar acá, esto puedo achicar un poquitito más, acá está el tema con el cual yo quiero trabajar y bueno a partir de acá entonces le digo que esto quiero renombrar. Bien, entonces le doy acá en renombrar y acá dentro de esta página entonces voy a adjuntar algunos volúmenes de la revista, en este caso, acá puedo cambiarle el título, no hay problema, le puedo indicar si quiero mostrar la descripción y el enlace, no hay ningún inconveniente con eso, en este caso, voy a poner el texto, acá y muy importante, acá empiezo a buscar el archivo que quiero adjuntar en este caso o el fichero que quiero adjuntar, fíjense que ese fichero yo lo tengo acá dentro de, dentro de esta carpeta, acá, PowerPoint, acá está la revista Aranduca volumen 10, le tengo que indicar en abrir, fíjense que en este momento me indica dónde está esto, sí, pero muy importante, yo tengo que cargar en este caso, le tengo que dar en cargar para que esto pueda subir, sí, entonces una vez que tenga listo esto, yo puedo adjuntar otro archivo, fíjense que yo puedo adjuntar otro archivo acá, le digo que quiero examinar ese archivo y voy a subir otro volumen, en este caso el volumen 9, número 2 de la revista, le doy en abrir y muy importante, siempre tengo que cargar esto para que pueda subir el archivo, una vez que tenga listo esto, simplemente le doy acá, fíjense que acá uno puede también, es importante recordar esto, que uno puede en todo momento acá ir añadiendo otros ficheros adjuntos, para mi ejemplo solamente voy a subir dos, una vez que lo tengo listo le doy en hecho, fíjense que acá ya tengo la, el enlace en este caso a la revista, si hago clic acá entonces ya voy a, a ver, ahí está, bien entonces ahora sí está abriendo en este caso el enlace es la revista, ahí ya está, y nada, es la manera en la cual uno tiene para poder adjuntar archivos dentro de Excel Learning, bien, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder en este caso adjuntar archivos dentro de su material, nos vemos en el siguiente video, hasta luego